Hola, soy Rosa María Méndez y vengo a compartir con ustedes una deliciosa receta que consiste en albóndigas con soya, para que sean más saludables, nutritivas y económicas, pues sería en este caso medio kilo de carne con la mitad de soya, ya sería al gusto, una taza, no sé, pero el chiste es agregarle lo nutritivo de la soya. Para que los niños consuman más verduras, ahí se le puede agregar calabacitas, brócoli, coliflor y así quedan más nutritivas para que los niños consuman eso porque son más difíciles de que coman las verduras. Y se las dejo para que las disfruten y ojalá les guste.